Se da la partida de la quinta del programa, queda un cuerpo detrás del lote Pupa Di Granja. Salió disparada por tercera línea Lena a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando Granada de Guerra. Tercera por fuera Taksama. En el cuarto lugar recuperándose Pupa Di Granja. A continuación Vampirina y de colera cinco cuerpos Istriónica. Van llegando a la altura de los últimos 1.200 metros. En la punta Lena. Lena lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Granada de Guerra. Tercera Taksama por fuera. Cuarta en la baranda Pupa Di Granja. Quinta Vampirina. Continúa de colera a seis cuerpos Istriónica. Van llegando a la altura de los 700 con Lena en punta. Lena lleva dos cuerpos de ventaja. Segunda Granada de Guerra. Tercera en la baranda Pupa Di Granja. Recta final. Apareció Lena en punta. Lena lleva tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Granada de Guerra. Tercera Pupa Di Granja. Cuarta Vampirina. Y quinta abierta Taksama. En los últimos 200 Lena en punta. Lena lleva dos cuerpos de ventaja. Granada de Guerra en el segundo lugar. Tercera Taksama. En los últimos 120 Lena en punta. Lena tres cuerpos de ventaja. La pereza por el placer. Lena primero y llegaron. En el segundo lugar en la meta para Vampirina. Tercera Taksama. Luego Granada de Guerra. Pupa Di Granja. De colera Istriónica. Gana la quinta del programa de punta a punta. El número tres Lena. Con la monta de Juan José Enríquez.